Como en un mar de borrachos estoy y con un par de escrachos me voy Que me miraste debo algo si querés comerme, yo soy cocina de autor Si preguntas no me ilusiono con verte porque un trébola acumula mi suerte Compras el sistema, te gusta el dilema y seguro te obsesiona la muerte Si sabes la respuesta sos botón y te encanta la polémica un montón Si ya estás la semana de la dulzura seguro me das un bombón Pensamiento caprichoso muy fuerte, pasarte a buscar me divierte Dale hagamos una cosa vos prepárate te espero hasta que despiertes Necesitas un SOS de energía para cargar tu miserable batería Entonces si pintas flashar y vos querés fumar, acá tenés tus flores de alegría Y vos creés que me controla la demencia, yo te digo es otro estado de conciencia Aunque un poco loca puedo estar, tengo mucho que hablar y no soy buena influencia Vos estás pintado, no te ven, déjale una moneda al del tren Y aunque te quieras escapar, no te podés fugar, tu cabecita te tiene rehén Ya sé de qué te reís, es que te compraste la casita feliz Estás buscando afuera, pero el problema está dentro de tu matiz Yo soy tu, moza Yo soy tu, moza Yo soy tu, moza Yo soy tu, moza Criticar es tu filosofía Pero no es tu culpa, no es tu intención, esa es tu biología Vení si querés que te cuente Vení dale a sete consciente Yo sé lo que esconden esos secretitos que rompen tu mente Yo sé que me estás mirando Vos ya no estás disimulando Viro de repente tus ojos perversos tan incomodando Y ahora ya no hay excusa La cosa se puso confusa Pero es privado, vos y yo sabemos que yo soy tu, moza Yo soy tu, moza Yo soy tu, moza Yo soy tu, moza Todos lo saben Yo soy tu, moza Yo soy tu, moza Yo soy tu, moza Todos lo saben Yo soy tu, moza Yo soy tu, moza Yo soy tu, moza Yo soy tu, moza Todos lo saben Yo soy tu, moza Yo soy tu, moza Yo soy tu, moza Todos lo saben Yo soy tu, moza Yo soy tu, moza ¡Suscríbete al canal!